y les voy a comentar un poco la columna mía de hoy que se titula sencillamente pues quédense con merlano quédense con la merlano mejor dicho quédense con la merlano y qué es lo que digo básicamente que ahora tiene gracia no ahora resulta que nos vamos a tener que arrodillar antes esa atrapada de maduro para que nos traiga de vuelta a la merlano si de eso es como la verdad huyó la verdad es decir entonces a la gente aquí se le olvida que es que aquí la merlano tuvo tiempo de sobra de contar lo que le dio la gana de cantar pero la traviata y sencillamente no le dio la gana o a la corte suprema no le apeteció hacer las investigaciones que debía porque julio gerlein que es el gran donante de la doña el gran donante pues bien barranquilla es decir no está ni ni bajo arresto chavista ni nada entonces esas mitenses en el la corte suprema no la tuvo mucho tiempo ella es una mujer condenada es decir ella ya ha comparecido ante la justicia colombiana y si no cantó es porque no le dio la real gana y a mí lo que me parece ridícula es la oposición que ahora este cifre todas sus esperanzas en que maduro destape maduro nicolás maduro destape los las corruptelas las corrupciones electorales en el atlántico nicolás maduro que es el gran atracador el gran ladrón electoral que existe es decir si hay un ladrón una persona que se ha robado las elecciones empezó su empezó hugo chávez a asaltar venezuela y se ha terminado robar todas las elecciones es nicolás maduro y ahora resulta que para la oposición esa es la gran esperanza no es el señor que nos va a revelar la verdad sobre las corrupciones en colombia y otra cosa que también me parece pues deprimente cuando escucho a la oposición también ya ciertos opinadores echando la culpa al gobierno colombiano desde que no tengamos relaciones diplomáticas vamos a ver quién cerró la frontera es que ya se lo ha olvidado también a la gente la gente que aquí no tiene mucha memoria se ha olvidado las imágenes de los colombianos cruzando la frontera después de vivir años en venezuela con los pocos enseres que pudieron sacar cruzando la frontera los echaron los estaban como a perros a ellos ya los diplomáticos quien ha cerrado la frontera quien ha roto las relaciones por dios por dios y ha sido nicolás maduro ya resulta que la culpa de colombia en fin ya con tal de decir tonterías ya pues no sé qué más les ocurre yo lo que digo es que se queden con esa vieja si la quieren que se la queden y que la disfruten si le da la gana porque no tiene ningún sentido que colombia venga ahora a ceder ante un dictador como nicolás maduro por una señora que tampoco tiene un interés especial ya digo la tuvo aquí la corte suprema mucho tiempo pudo haber investigado tiene a muchos de los cómplices de ella todavía están ahí en barranquilla puede interrogarlos y si no lo haces porque no quiere lo que a mí me gustaría es que esa misma pasión ese mismo ese clamor que hay esa exigencia porque nos traigan a la merlano me gustaría escuchárselo por ejemplo hace peda por citar uno de tantos clamando porque nos traigan a santrich a márquez a pablito antonio garcía y además criminales o al paisa porque esos son por ejemplo el alias pablito el ln es organiza y planea todos los atentados contra colombia los planean en venezuela y los ejecutan luego aquí y si cogen secuestrados en colombia y se los llevan a los esconden en venezuela de ida y vuelta lo planean allí y los cometen aquí secuestran aquí y se lo llevan allí a pero esos no son esos no son terribles no no hay que traerse a la merlano pues se lo queden si le da la gana que se la esa es la tesis mía a mí lo que lo que ya digo lo que también me da me da pues tristeza ya no sé también aparte de rabia tristeza es que se estén todo el día mofando de juan guaidó que pasa que no saben que la lucha de la por la democracia muchísimas veces es larguísima será que a todos los dictadores que hubo aquí de derecha los dictadores y criminales no costó años sacarlos del poder es que esto no es una labor de pronto el año pasado nos ilusionamos pero esto no es una labor de un día yo prefiero que duque siga liderando otros países la lucha por la democracia de venezuela prefiero que nos arrodille ante un sátrapa como éste ante un criminal que no se arrodille por una señora que no merece la pena que no merece la pena no merece la pena y si hay no tenemos relaciones con con venezuela es por venezuela es por venezuela que no tenemos las relaciones por el gobierno chavista de venezuela por esa banda de mafiosos que gobierna venezuela esa es la tesis básica básicamente eso es lo que creo que más o menos bueno también solamente una cosita más pues yo he sentido que hay muchísimo veo una ola como de xenofobia contra los venezolanos la gente como que se está atando hay un millón y pico y millón y medio millones y cientos mil van a seguir llegando y yo creo que debemos pensar que colombia también ha sido un país y es un país de migrantes que también han causado problemas en otros países pero sobre todo han sentido un alivio y que en colombia también ha vivido de remesas de lo que manda la gente que todavía tienen millones de colombianos en eeuu en europa haciendo un sacrificio enorme para trabajar aquí que también los han despreciado por ahí fuera que los han estigmatizado por ser colombianos entonces no hagamos nosotros lo que no nos gusta que nos hagan eso es lo que lo que digo básicamente ese es el rollo que quería contar yo creo que estoy un poco distraído por la por la super bowl es que me encanta el deporte la verdad todos no sé me voy a acercar como siempre no sé si alguno quiere comentar algo pero pues como siempre tengo que acercarme no veo nada y miguel alfonso ver los suficientes bueno de sabe díaz cruz hola a la mejor muchas gracias carlos huertas me ha colombiano con mucho muchas gracias simena garcía hola salud todos mis respetos muchas gracias ediluz salud sos la mejor pues un besazo vive a guerrero buenas noches buenas noches mario eugenia enfermo me encanta buenísima la columna bueno siempre es mejor leerlas eso sí les digo esto es porque la modernidad hace que tengamos que hacer estas cosas pero uno escribe una columna nada mira sakira bailando y es que yo tengo ahí la televisión por eso me he puesto aquí la tengo ahí la tele está sakira bueno sakira o la oiga así no pues qué ritmo dios mío ojalá después los de kansas city tengan el ritmo de sakira vamos a ver no se la recomiendo que no si no le gusta el super bowl vean el descanso que está sakira no me vean a mí me dan sakira bueno a lo que venimos a lo que vinimos como digo josefina escobar bueno espectacular muchas gracias josefina digo figueroa una de las mujeres más valiosas bueno esta noche estoy sorprendida yo no sé porque nadie todavía me ha insultado esto es algo algo he debido de hacer mal para para que no me insulten rocina calado así es salud me encanta alguna de hoy a lo que les decía que me distraído con sakira que las columnas son para leer pues yo creo que sigamos con estos tiempos modernos juan carlos acosta siempre igual no espere no espere ningún comentario positivo de la oposición daniel duque me encanta la mejor periodista bueno estoy realmente sorprendida ya se hace falta como digo que lástima que no haya perdido el barcelona pero bueno hubiera sido el día como redondo en leonardo gutiérrez ojalá estén viendo los de la w no no creo que ni me estén viendo ni me estén escuchando porque pues tienen que pegarse un madrugón tremendo entonces estarán ya buscando la cama wilmar toda mi admiración bueno con la decisión de anao y la mía bueno ya no sé ya estoy estoy sorprendida porque siempre me insultan muchísimo bueno pero vamos para resumir no sé si alguien quiere una pregunta pero para resumir les digo eso es decir no nos confundamos no nos olvidemos quién ha roto las relaciones siempre con colombia ha sido venezuela colombia es el primer interesado en que hay gobierne un en que hay un gobierno democrático es el primer interesado en que vuelvan a abrir las fronteras es el primer interesado en que volvamos a tener un intercambio comercial pero que nos venga maduro de verdad que nos venga maduro y la gente de la oposición sea capaz de aguantárselo que no venga maduro a dar lecciones a dar lecciones de democracia de limpieza de votos maduro que se las ha robado todas todas las elecciones él y hugo chávez me lo hará primera todas las masas ha robado acuérdense acuérdense la cantidad el día que estuvieron como 10 horas sin dar resultados es decir no podemos permitir que ahora la historia se transversa de esa manera entonces resulta que el gobierno colombiano es culpable de que no haya relaciones con venezuela bien y ahora y nosotros somos culpables de que 60 países hayan reconocido a juan guaidó como presidente encargado presidente encargado porque no han reconocido a las últimas elecciones que se robó este dictador por favor vamos a tener las cosas claras una cosa las relaciones el que echó a como perros a los colombianos fue nicolás maduro fue el chavismo que es un gobierno de mafiosos de mafiosos entonces ahora la merlano entonces ahora la solución nos la va a dar la merlano y maduro hombre hombre seamos serios eso es lo que digo pero pues escrito mejor sin es que escribir es más fácil que hablar al menos para mí bueno vamos a ver si alguien quiere alguna pregunta gracias por tu labor bueno mile verdango no yo estoy asombrado hoy manuel quiñones excelente muchísimas gracias y el alfonso hernández gran abrazo bueno en fin señores vayan a ver a shakira después la super bowl la segunda parte van perdiendo los míos pero pues hay que recuperar hay que recuperar el terreno y ya digo no nos dejemos no nos dejemos meter meter cuentos no nos dejemos meter cuentos es decir aida merlano se puede quedar ahí si le da la gana la corte suprema tiene aquí como investigar tiene aquí como investigar y si no investigado hasta ahora es porque no le ha dado la real gana no le ha dado la gana o la república gana porque esto no es una monarquía no le ha dado la gana por eso es que no investigaba es decir como como el título de mi columna y cómo era cómo era oiga oiga este este alzame es por un momento como 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 maduro quedatela como era la columna es alucinante no se me olvida todo pero se me olvida hasta mi columna hasta un titular no lo sé todo es como lamentable a ver pues sí quédese con la merlano quédese con la merlano se me había olvidado yo creo que estoy demasiado con quédese con la merlano señor maduro quédese con la merlano se la damos con la cito quédese con la merlano y no nos dé elecciones de democracia gracias Gracias. 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 Gracias.